Agradezco al presidente Gustavo Petro, Colombia y Venezuela somos hermanas siamesas y tenemos que marchar juntos, unidas. Luego de la visita del canciller designado Álvaro Leiva para el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, Armando Benedetti jugara un papel clave. Yo me veo donde él quiera que esté, yo tengo unas ambiciones, a mí me gustaría ser ministro, pero de pronto él no quiere que lo sea, sino que esté a otro lado y estaré donde él me diga. Aunque no se sabe si será embajador, al parecer el senador estará al frente de la relación que hay con el gobierno de Nicolás Maduro. Se está estudiando las posibilidades, todavía el canciller tiene el trabajo de escoger embajadores. Gustavo Petro tendría decidido a Benedetti por ser su hombre de confianza para hacer las gestiones del restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con el vecino país. Hemos acordado el establecimiento, una vez que llegue ese momento, por supuesto, inmediato restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países. La repertura fronteriza se tiene prevista para el próximo 8 de agosto luego del rompimiento diplomático de 2015, cuando se dio el cierre y la deportación de miles de familias colombianas. Sin embargo, se requiere primero revisar por parte de INVIAS la infraestructura de los puentes internacionales. Posiblemente se empezaría con el paso de vehículos de carga que permitan activar las importaciones y exportaciones, de acuerdo al vocero del presidente electo. ¿Qué opina usted de esta posible decisión?